hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que estén teniendo un feliz día miércoles ya mitad de semana vamos a tratar de disfrutar al máximo lluvioso en algunas partes de georgia en otras ha estado bien hasta cierto punto soleado pero bueno independientemente del clima la felicidad no depende de eso sino de nosotros mismos bueno ya que comenzaron a conectar si quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con la historia de un padre centroamericano un padre hispano él es particularmente de honduras él ha tenido de verdad ha tenido muy mala suerte a veces o sea todos cometemos errores que nos equivocamos pero en el caso de melvin es un caso particular porque en el 2019 y ahí lo detuvieron aquí en el condado de winette particularmente en georgia en norcross georgia y lo arrestó el policía pinero este oficial de la policía de norcross un poco complicado es duro él es de los más duros eso me perdonan o sea no tiene licencia va para el bote pues ese oficial lo paró porque él vio que iba en el vehículo melvin manejando con sus dos niños atrás y los niños no llevaban sus respectivos cinturones no iban sentados adecuadamente primero lo paró y le iba a dar una multa pero al ver que no tenía licencia decidió arrestarlo en esa fecha en 2019 y lo trasladó a la cárcel del condado de winette le pusieron una fianza pero no le alegra pagar la familia antes que hay si lo llevara un centro de atención recordemos que en el 2019 todavía estaba vigente el programa de 87 g y eso hizo que este señor hondureño pues fuera una cárcel de inmigración y dos meses después terminó en su país deportado cual fue la gran sorpresa en ese lapso desde el arresto hasta la deportación que tardó más de dos meses pasó la corte el tema que presentarse a corte justo el propio día que tenía que comparecer en corte él estaba en un vuelo para deportados a honduras y al final de cuentas llegó a honduras pues su familia estaba aquí como muchos otros inmigrantes a mí se animó a regresarse a rehacer su sueño americano sobre todo para estar con sus seres queridos no se vino tremenda sorpresa verdad pasó logró vencer los controles todos los peligros de méxico logró vencer los controles fronterizos llegó a georgia feliz con su familia que haber reunidos otra vez él quiso mantener un perfil bajo porque sabía de su situación no sabía que estaba calidad de reingresado al país de manera ilegal y se mantuvo un perfil bajo pero ayer salió a comprar comida con su hermano estaban trabajando juntos al almorzar un policía vio que su hermano cometió una infracción de tránsito lo paró le pidió licencia al hermano y como alemán de la licencia le arrestó también cuando lo arrestó vio que melvin estaba un poco nervioso interrogaron impresionante como la policía para acorralar la gente cuando melvin se vio acorralado pues no le dijo la verdad mi nombre de estos días que soy de honduras y cuando metieron información del sistema su fecha de nacimiento su nombre y todo descubrieron que tenía una orden de arresto cuál fue el sabor de arresto fácil no se presentó a la corte a la corte que tenía por los delitos previos y no se presentó a la corte y cómo se va a presentar si él estaba en ese preciso instante siendo deportado o sea ni que fuera que se pudiera hacer todo al mismo tiempo increíble pero las inconsistencia inconsistencia del sistema ice nunca le reportó a la corte estatal la policía nadie de que hay una deportar sólo el sheriff y sabía pero el chelibur importaba sobre todo el cherry bush como es que estaba en aquel entonces que era un hombre completamente radical que ni siquiera entrevista a los medios latinos le daban no veía como gente de segunda categoría y aparte de eso no la fiscalía no le importó a la policía no le importó a investigar qué estaba pasando de una vez le dieron orden de arresto a él el juez emitió una orden de arresto y empezaron tres años fugitivo tres años estuvieron buscando el melvin y sabía de la tranquila y no sabía que la policía lo estaba buscando eso ha pasado más que de lo que nosotros imaginamos una inconsistencia entre los agentes estatales y los federales que de verdad dejan mucho que iniciar o sea tristemente es una vergüenza que esta gente a estas alturas de la ley en pleno siglo 21 contrató tecnología no tenga un sistema de comunicación para pasarse un y no te preocupes con este ya cierre el caso que lo vamos a deportar o sea increíble pero es la triste realidad y los hispanos las minorías son los que están pagando el precio he hablado con varios abogados sobre esto y me han comentado que abundan los casos así les dan orden de arresto sabiendo de que no están en el país que no deportaron o que están presos en una cárcel de ice ice no va a sacar a un prisionero para que vaya a una corte de tránsito no lo va a sacar entonces básicamente toda persona que está en manos de ice y que tenga una audiencia pendiente lo más seguro que termine con orden de arresto sea increíble así es que bueno ya salió gracias a dios la cosa en cambio de este padre hispano pagó una fianza noche mismo volvió a su casa anoche de olvidado en mi con su familia gracias a dios y ahora que vaya a la corte hoy se levantó una corte hoy no va a estar en manos de algo se va a poder ir y comparecer presentar el juez exactamente por qué fue que faltó la anterior vez y seguramente los cargos o sea que eso es lo ideal no otra otra resto innecesario otro resto por gusto pero bueno así son las cosas en george especialmente cuídense mucho mi gente de su amigo y su reportero marivara recuerdo lo que mira aquí compartan este vídeo están las fotografías del muchacho hasta la fotografía que nos dio a la policía etcétera yo les bendiga hasta pronto y comparten este vídeo